porque para muchos es considerado como el clásico, es un derby, es un partido muy muy importante para muchos fue considerado también la final soñada en algún momento y por lo que ha hecho Águila, que la mayor parte del torneo había sido muy regular y como está cerrando, representa un partido importantísimo Águila recibe alianza, esto acuérdese que todos los partidos hoy sí vamos a respetar la ley y la ley dice que todos los partidos en la última jornada tienen que ir a la misma hora el día de mañana a las 3 de la tarde en el Juan Francisco Barraza Águila va a estar recibiendo alianza ¿Representa algo para alianza principalmente este partido, Lisandro? Mira, siempre, la cuestión del honor, el orgullo, está ahí eso no se va a quitar, las aficiones, olvídate independientemente que ya estás clasificado, si llegaras a hacer un mal partido y perder la afición y hoy tienen motivo siempre, porque hoy si no es por lo deportivo es porque la multipropiedad entonces siempre va a estar eso, entonces yo creo que no, alianza va a ir a ganar su partido y aunque ya no tienen nada que ganar, que perder, su orgullo sí, su prestigio en estos partidos entonces sí, va con todo y para Águila acordemos que ellos sí tienen mucho que perder y es la segunda posición Exactamente Si pierden o empatan y Chalate gana, entonces Chalate no sólo posiblemente le quitaría a Faz la tercera posición en el acumulado sino que la segunda Águila, entonces que no va a variar mucho en cuanto a la posición en la tabla pero sí tiene estos elementos que siempre hacen el partido bien interesantes ¿Para quién de los dos para usted tiene más importancia el partido o es igual para ambos? Yo creo que así como están terminando, para Águila tiene más importancia en cuanto a todo lo que ha perdido en las últimas fechas Ya el técnico ya empezó a hablar del arbitraje, ya todas esas cosas Para Alianza es nada más el hecho de la satisfacción de ir y ganar que normalmente siempre saca buenos resultados allá desde que unos 6, 7 años Durante la década Que el equipo pues ha sacado los mejores resultados en San Miguel Entonces iba a querer continuarlo, ¿verdad? Fito que no había metido ningún gol en el campeonato logró meter uno el partido pasado contra Marte Que aparte tiene una muy buena estadística en San Miguel Ajá, entonces va a querer ir y al menos mantener esa Esa rachita de un huevo y hacerle en dos Porque Arizala pues no va a estar, está lesionado y entonces quien va a tener que tomar La responsabilidad goleadora es él Entonces para él también va a ser un partido importante Así que no, tiene sus elementos y siempre muy bonito es el partido ¿Por qué decía yo que la atención la va a llevar los otros? Porque los otros dos sí llevan una connotación mucho más grande Como lograr una clasificación o que se termine el campeonato Que entonces en ese sentido, pues sí, pero no Los partidos entre ahí y la Alianza siempre hay que estar ahí pendientes y verlo Para mí, no sé si Emiliano va a coincidir conmigo Pero para mí el partido es más importante para Águila por lo siguiente Por el hecho de que para Alianza perder este partido no sería caótico Porque termina siendo líder, porque tiene una racha de cuatro partidos ganando Que le da suficiente sustento para seguir siendo el gran candidato al título Sin embargo en Águila una derrota en este momento Luego de cómo ha cerrado, de los últimos cinco partidos solo ha ganado uno Y también de cara a poder perder la segunda posición Porque vamos a ir conectando los partidos como lo hacemos regularmente El otro partido con el que está conectado esa posición es el Chalatenango Contra Limeño, un Limeño que ya sabemos el contexto de Limeño Que probablemente ni tenga transporte para el partido Que no está entrenando todo el grupo completo Hipotéticamente Chalate tendría que sumar los tres puntos Debería Hipotéticamente, pero bueno, entonces coincidir con eso ¿Una derrota para Águila sería mucho más caótica que para Alianza? Yo creo que sí, por el contexto, ¿no? Como decía, los dos equipos van a salir a ganar Es mucha importancia la, entre comillas, rivalidad histórica que hay entre los equipos Pero Alianza perdería, entre comillas, si le tocara perder Solo perdería un partido No perdería la posición, no perdería la credibilidad No perdería el puesto que tiene como candidato En cambio, Águila y encima del local Que sabemos todo lo que pasó el fin de semana pasado Que la gente se acercó un poco preocupada En esa semana hablaba su director deportivo, Alianza Maya del Cid A quien le mandamos un gran saludo Porque después se queja de que no lo saludamos Que nos explicó algunas de las situaciones internas Él nos ha apostado lo que queramos Sí, sí, eso es bueno Pero porque sabe la implicancia que tiene este partido Si a ellos no sacan un resultado positivo Más por eso, no por la cuenta Entre los últimos partidos solo ha ganado uno Y entrar con un déficit negativo a semifinales Y si encima perdés tu puesto de segunda posición Serían muchas cosas negativas para hablar, ¿no? Después lo que pasa dentro de la cancha es diferente Y si algo le sumas, entre comillas Es que Agustín Castillo no va a estar sentado en el banco Tiene una fecha de suspensión Seguramente lo dirigirá de afuera Y eso le da un condimento diferente a todo esto Sí, totalmente Está conectado el partido con el Chalatenango Contra Limeño, profesor Si tengo que darle la palabra nuevamente Con patada al pecho ¿Quién queda en segundo lugar? Vamos a ver Creo que va a quedar en segundo lugar Chalatenango Ok Y pues obviamente Las posibilidades del rival, ¿verdad? Creo que es más accesible quedar en segundo lugar Porque las altas probabilidades de que sea Jocoro o Once Deportivo O Once Deportivo Existe también una posibilidad de que fuese Inclusive Fagi Metapan, ¿verdad? De acuerdo a los resultados Ya con la imagen de resultados Puede cambiar toda esa situación Pero vamos a ver Por las probabilidades Lo más seguro es que sea Jocoro O Once Deportivo El que enfrente Al segundo lugar A Águilas O a Chalate En ese caso De acuerdo a cómo quede la notable posición Y dentro de eso Por ejemplo El Chalatenango Que bien que le termina cerrar Digo Que bien por Chalatenango Porque cierra con un municipal Alimeño En un partido que le va a permitir Quizás Calibrar, ¿verdad? Eso que ha estado faltando En estas jornadas anteriores Porque será un partido Que seguro no tendrá mucha presión Si estarán obligados a ganar Pero no tendrá esa presión Sabiendo que tiene un adversario Que llegue sin una claridad De a qué va ese partido, ¿verdad? Sino que más que a cumplir con el compromiso Y por el otro lado La Águila, ¿verdad? Que la Águila yo pensaría Que llega Con mucha exigencia Por todo Por los puntos Por la idea de juego Porque juega de local Frente a una alianza Que seguro Alianza llegará muy tranquilo Alineará a aquellos jugadores Que necesitan minutos de juego Y aprovechará para darle descanso A aquellos que Enseguida lo necesitan ¿Coincide con que guardará? No, en cuanto a guardar No Digo que va a guardar En términos de aquellos jugadores Que necesiten descansar Posiblemente que hayan tenido Muchos minutos de juego Estén resentidos En algún aspecto Es un partido ideal para hacerlo Pero es que eso siempre Lo guardamos No vas a poner en ningún partido Un jugador que esté resentido O nada Pero este partido No se van a guardar nada O sea, van a ir Si están todos bien Todos van a jugar Eso que no te quepa duda Lo único que hay Donde el cuerpo técnico Podría manejar Son los minutos de juego Porque a veces Cuando vos necesitas el resultado Un jugador que puede ser determinante Lo llevas al límite Pero puedes manejar eso ¿No? 30 minutos ahí 40 minutos ahí Administrado En el caso de Alianza Acordate que ha tenido Mucha rotación Por lesionados Y selección Entonces Quienes han estado jugando Realmente En estos partidos Son jugadores Que no Normalmente No serían titulares Sí Correcto Entonces Ahorita En todo caso Pero no porque Marvin todavía No está Bien Hasta donde tengo entendido Porque el tiempo Que habían dado Todavía No se cumple Y si se cumple Es bien A la rayita Pero entonces El que no te juegue Marvin El que no te juegue Este Narciso Por ejemplo De acuerdo a las redes De Alianza Se observaba ahí ¿Verdad? Que estaba con Cuidados especiales Para ese partido Pero si están así Pero si no estaba a jugar Es lo que yo te quiero decir Yo no Si un jugador está resentido Obviamente no lo va a meter Pero si está bien Lo va a meter Eso que no quepa ninguna duda Podría existir aquello Que si tenés cuatro tarjetas A lo mejor no arriesgarlo Pero el que tenía cuatro tarjetas Era Henry Le sacaron la quinta Y lo va a jugar Entonces Para Alianza Lo bueno es que Este último tramo Han levantado el equipo Y han ganado los partidos No con el 100% Ese equipo titular Y eso es importantísimo Porque han sido Otros jugadores Los que han sacado la cara Y la han sacado bien Y eso te da más confianza Todavía Porque ahorita Ya no estás preocupado Si Arizala O si Fito Porque el equipo Te ha ganado sin ellos Te ha ganado sin Marvin Te ha ganado sin Chicho Entonces Eso es lo importante Para Alianza Y no solo ganado Jugando bien Que es lo importante Entonces si por ejemplo Chicho Chicho este Bueno El partido fue el domingo Ha tenido toda una semana Para recuperarse Si está bien Va a jugar Que no te cae Ninguna duda Porque también Existe ritmo Con el equipo Ha pasado muchos partidos Sin su equipo Necesita volver otra vez A esa dinámica Que es distinta A la que tiene En la selección Entonces No Alianza Los que estén En buenas condiciones Van a jugar Lo que decíamos En ese aspecto En el caso de Chicho Con cuidados especiales Águila que necesita ganar Sí o sí O sacar un resultado positivo Si tuviese un jugador En las condiciones de Chicho Lo tiene que hacer jugar No tendríamos ninguna duda En ese aspecto Y otra cosa De resaltar En lo que usted dice De los jugadores Que levantaron el nivel Es lo de Seren Después de que volvió Con su cuestión de España Que estuvo mucho tiempo Sin jugar Y la operación Se dudaba mucho De que él volviera A levantar el nivel No es El Seren Que estuvo en selección Pero está muy cerca Y la verdad Que es una buena noticia Sobre todo Para Alianza Que siempre La competencia interna Levanta la competencia Del equipo Jonathan Jiménez Que había estado sin jugar Últimamente De titular Y lateral derecho Para que esté Renderos por el izquierdo Entonces no Alianza va bien Alianza va bien O sea Pero el lado No le veo yo Incluso Juan Carlos Portillo Había tenido Ciertas críticas Respecto a su rendimiento Y al final Ha mejorado Ha vuelto a ser el jugador No solamente Que centra De forma masiva Durante los partidos Sino también Que ingresa Al área Cuando la pelota Está del otro costado Cuando el otro extremo O su paralelo Está del otro costado El siempre entra al área Para hacer una opción adicional Al gol Tenemos que ir a un corte comercial Al regresar Terminamos de analizar El partido Que Chalatenango Para muchos Tiene como trámite Nada mas Pero que representa Muchísimo En las aplicaciones adicionales